¡Gané, huevole! Porque esto va a estar es mundial Miren ya, papi, motiladito, cabello cortadito Quedamos bacanos, quedamos super quevere Ahora sí parecemos gente, mi llave Bueno, ya vamos a encontrarnos con los chicos ganadores No jodas, yo no sé últimamente qué carajos es lo que le está pasando a Uber Cuadro Pero se ha convertido en toda una odisea poder encontrar un carro que te lleve Este lo pedí hace como 10 minutos y miren que ni siquiera se ha movido de ahí Y mis datos están perfectos No, jodas Ay, bueno, hay cosas a veces que en vez de mejorar van es para atrás ¿No me avisa que tú vienes en camino? Estoy caído Ni tengo ya tampoco la cuenta regresiva Ni siquiera me estaba avisando que tú vienes en camino Estaba ahí, friseado Y no demostraba nada Para absolutamente nada Vamos para la 93.43 esquina Qué extraño, este Uber cada vez va de mal en peor No jodas, tremendo hueso papi El chocor ese, el cacharro ese en el que venía se varó Y me tocó bajarme como a tres cuadras papá Y aquí voy caminando para allá Menos mal que se varó cerquita Y yo que tengo la barriga pegada al espinazo Jodas, tengo qué tronco de hambre brava brother Pero bueno, listo, ya vamos llegando Y vamos a ver quiénes de los ganadores han llegado Y cómo reaccionan cuando me vean Sí señor, ya los viven Están por allá al fondo, velo, ve Ya llegamos papi Estamos aquí en Mr. Fool Vélos allá al fondo, ve Allá están, ya están mirando hace rato Ey, los veo pendientes, ¿ah? Nada más los veo que están es como la avestrua así, ¿eh? Están mirando ¿Cómo estamos papi? Excelente, capa Ey, no tiembles, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, sin temblar, sin temblar Nombre, Daniel Darwin ¿Cuál es el color del DJ? DJ Scorcia ¿Y este es? No, pero tú, arroba, ¿cómo es qué? IM-BajoDaniel Ok, son los únicos dos que han llegado ¿Tú crees que llegaron dos más? Entraron dos muchachos Vamos a entrar a ver qué Ey, pillen, esa es la bestia que nos vamos a comer Herda Según lo que estoy investigando Se necesitan de 10 o 15 personas para poder comerse esa brutalidad Toda, parece un edificio como de 15 pisos Bueno, aquí ya llegaron el resto de los pelados Bueno, no, aquí todavía falta creo que uno El señor Luis Educasta Y hoy mirando De flores ¿Quién ganó y quién trajo a quién? Yo fui el ganador del Benejo, Daniel Ok, y lo trajiste a él Y contigo fue el que nos equivocamos, ¿no? Sí Te dimos ahí el premio de consolación Chipapa Más grande que hasta el momento yo he conocido Hay que destacar que se encuentran en zonas bastante estratégicas Y de muy fácil acceso A eso le sumamos el gran espacio que tienen Para recibir a las cientos de familias barranquilleras Que día a día llegan a probar sus adquisitos platos Dios Tengo el presentimiento de que aquí voy a salir muy, pero muy lleno Escuchen esta vaina, escuchen esta vaina ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! Piden, piden el otro ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! ¡Gané, huev**a! Gua papi, pero te voy a tener que lavar esa huev**a con jabón Y te va a escapar ¡Ah! Con Ariel, ¿oíste? Miren, miren, miren quién viene ahí ¡Tar, tar, tar! ¡Tarde! Pero eso, mamá Tú siempre llegando tarde Y entonces Lo menos tarde en Daniel Bueno, pero desfila para ver qué es lo que es ¡Gané, huev**a! Con esa cara, mija ¡Ay, ¿cuál otra? ¡Tengo una gran cirugía! ¡Saluda, hombre! Pongan caras de hombres así ¡Ehm, huev**a! ¡Luis! Todo está ahí que, hola, soy Luis Soy Joel Miranda Soy Darwin Y así que, ¿cómo estás? ¡Gané, daddy! Papi, qué nivel, pero todos se quedaron calladitos, bebé Se quedaron ahí así, ven, toditos enseguida Ni una palabra Buena Hola, papi ¡Media hora después, papá! ¡Ey, ay, lento, pero seguro! Sí, pa' jodete Papi, es que, ey, iba saliendo Llegó una abuelita ¿Es en serio? Mijo, es que yo vengo a comprar los uniformes a los nietos ¡Ah, qué es lo que quiere! Yo se las quiero medir ¿Cómo así que te la quería medir? La ropa ¡Ah! Le quería medir la ropa Papi, pero habla claro Porque aquí tienes que ser claro en Barranquilla ¡Ah, papá! ¡Pues, papá! A mí me di que... ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo fue ayer? ¿A quién fue que saludo ayer? Elber y a Barranquilla Sale el Daniel y que... ¡Un saludo a Elber, papá, papá! ¡Elber! ¡Pra! Bien, mi gente, entonces pillen Esta es la carta Si se dan cuenta Es una carta muy bien lograda La verdad es que me parece que está muy chévere Pero vamos a ir directo a lo que nos vamos a comer Miren que está en las zonas de especialidades Se llama la rascacielo Papá, cuesta 185 barras Y aquí revita hasta la fotito Normalmente me dicen que pueden comer hasta 15 personas Aunque me preocupa porque nosotros solamente vinimos 10 ¡Eso! Llegó el viejo jore, papi ¿Y entonces? ¿Cómo está la jugada? Tú tienes ya experiencia con la cámara No me engañas Ah, eso, eso, firme Ey, nos acaban de dar una, una noticia Nos van a dejar entrar a la cocina Pero solo podemos entrar dos personas Bueno, Yanyi, te pregunto ¿Quieres entrar? Obvio Bueno, vamos pa' esa Mierda, mira, ve Borrito, papi Joda, mira eso, ve Qué cosa tan horrible, va Parece un condón puesto en la cabeza Mira, tú sí pareces cocinera Wow, wow, wow Ey, miren Esta es la base donde nos van a servir la rascacielo O sea, tiene tres plantas Miren esa locura Wow ¿Tú qué crees que si no podemos comer eso, eh? Y allí se come esa vaina ella sola Estoy seguro que sí Mierda, miren aquí la nevera Cómo tienen ya todo Porcionado Si es que me gusta Todo por igual Miren, miren Estamos por acá Esta es la zona donde tienen Todos los toppings Ya los tienen aquí Para empezar a echarlo Joda, qué nivel Pa' cortar lechuga, vale Yo me mocho los tres dedos Y intento hacer eso Ey, pillen Estas son las porciones totales Que se utilizan en la rascacielo Miren esta cantidad de embutido que hay aquí Miren este pocotón de carne y pollo Carajo Y esto nada más lo que tiene que ver con proteína y embutidos No hemos hablado de lo demás Miren, ya echaron en la planchita Ey, qué pocotón de pollo, cuadro Pareciera que fuera poco Pero cuando ya lo echan Mira esa cantidad Ey, qué pocotón, bro Ay, Dios mío Eso huele deliciosa Uy, madre Miren cuántas bolsas de papa lleva esa picada, brother 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Como 17 bolsas Cierda Uy Siempre se los he dicho Este es el sonido de la felicidad Cierda, papi Mira, ya le echaron el chorizo Y butifarra Y manguera Salchichita de pavo, papi Miren Wow, esto ahora sí se ve más contundente Y le van a echar la chimichurri, papi De eso puedes echarle 3 galones si quieres Hasta embuté, échale si puedes Qué sonido tan lindo, Dios mío Y el olor, papi Ni te digo Lito, listo Aquí vamos ya echando la primera capa, papita Si ustedes nunca habían visto Cómo se arma una rascacielos Bueno, aquí están pillando ya Cómo es la vuelta Joda, ¿saben qué parece esto, eh? Parece la base de las tortas de matrimonio Esta vaina es gigante Papi, échale toda la salsa que puedas Ay, Dios, Padre de la Gloria ¡Gracias! 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 Listo, señores Así es el final de la rascacielos Miren esta locura, papi Ay, Dios mío Pero ahora sí Se me hizo la boca un chorro Vamos para esa enseguida Ay, dolor Mira Uy, zona Ah, sí saben Mira, ve Parece una actriz de Hollywood Todo el mundo tomando fotos Ay, Dios Yo quiero eso Como siempre Vamos a hacer los honores, señores Y les voy a explicar Esto que tiene Aquí arriba Ya yo le eché piña Ustedes saben que a mí me encanta esta vaina Yo si no he hecho piña No soy feliz Tiene queso cheddar derretido Con maíz tierno Y este tiene que ser el maíz dulce Las carnes que tiene son Salsicha de pavo Chorizo Butifarra Carne de res Y pollo en trocitos Ustedes ya vieron Cómo lo armaban Cómo era la vuelta Aquí queso derretido Mira esto, papi No lo puedo ni rajar Esta vaina Y esto no es Y con poquito Miren O sea, pillen Ay, Dios mío Le estoy sacando la tripa A esta vaina, cuadro Parece un pollo relleno Tiene como 43 libras de papa También tiene Lechuguita finamente picada Y muchísimo, muchísimo Queso Y hago así porque tengo mucha hambre Así que vamos a hacer los honores Pero hoy los honores realmente Los van a hacer nuestros invitados Que fueron los que ganaron Yo siempre soy el que empiezo comiendo Así que vamos a empezar por aquí Ey, aquí llegó la invitada Del señor Jore ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tú puedes, tú puedes, amigo Vamos Vamos a ver Sí Cuéntamelo todo Deliciosa Eso Ey, ey, no, bueno Pero comienzan a comer Que ya veo que este man va por la segunda 3, 2, 1 Arranquen Joda, qué poco Nunca he visto tanta gente Meterle mano a la comida Miren, miren Todo provocando daño Esto está buenísimo, papi Ey, algo que me tiene bastante sorprendido Es que, gente, o sea Esta vaina tiene Qué pocotón de carne, papi Mira, ve Yo solo mostré que lo estaban asando Qué bacano Así se aguanta Bitácora del capitán Llevamos exactamente más de 25 minutos Y no hemos acabado ni siquiera Con el primer piso Mira, ve Todavía quedan dos plantas, papi Y ya mírame mi cara Ahí yo estoy ya listo Miren, ya no pudimos A la final dejamos esto No pudimos más Toda esta gente quedó taqueado Quedaron llenos El Daniel está triste Ya allí sí, todavía tiene la boca llena Usted sabe que voy a comer mucho Este señor aquí está La panza la está sobando Y mi amigo aquí Papi, tú eres de nivela Ey, se va a llevar esta vaina Te lo vas a desayunar Calentado, calentado 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 Y las señoritas Que aquí hay una nueva compañerita Las dos tienen un canal en YouTube Yo pensé que nada más era ella Pero son las dos Bien, familia Esto ha sido todo hasta el día de hoy Espero que hayan disfrutado mucho Este video Que te haya encantado Definitivamente Quedamos súper, súper llenos Daniel no deja ver a estos manes Gracias Ahí sí, ahí, ahí Ahí Daniel, tienes que ponerte atrás Papi Estábamos grande Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está bien, ahí está bien Coge para atrás Coge para atrás Coge para atrás Lo pongo por ahí Pisaron allá Por aquí voy a estar dejando los arrobas de cada uno de ellos Sé que son bastantes Pero espero que lo sigan a todos No olviden suscribirse al canal Y compartir este video con todos Esto también es para ellos Con todos Tienen que verlo Con todos El like, comentalo Ey, el like, el like Pronto vamos a hacer un encuentro del Team Quillero Así que vayan a estar muy, muy pendientes de eso No siendo más Los quiero mucho Y les mando un abrazo Y nos vemos en la próxima Chao, pecao